Buenas noches, 12 de mayo del año 2023, son las 12 y cuarto minuto de la madrugada. Vamos a analizar aquí unos comentarios que realizó el joven iraní francés, Alireza Firouza, en relación a su partida con el campeón actual del mundo de ajedrez, el señor Diliren. Alireza Firouza gana esa partida. Y según mi punto de vista, hizo unos comentarios muy desafortunados, muy desafortunados, muy lamentables, en verdad. Que no le dan ni elegancia, ni tacto, ni caballerosidad, ni nada, sino que demostró una inmadurez total. Mire, aquí dice, Alireza Firouza comenta sobre vencer a un campeón mundial por primera vez. Tengo este primer comentario. Seguro que es un campeón mundial más fácil que Magnus. Tiene un empeño de comparar al chino con Magnus, a Diliren con Magnus. Mientras Magnus no quiera jugar, no existe Magnus. Hay que decirse a la Gasparo también. Mientras Magnus no le convenza someterse otra vez nuevamente a esas partidas de preparación, de línea y cosas. No hay Magnus. Lo que hay es los que ganaron, los que ganaron, clasificaron en el torneo de candidatos y disputaron el match por el título mundial. Eso es lo que hay. No hay Magnus. Así de sencillo. Punto. Aquí hay otro comentario muy desafortunado. Picante declaración de Alireza Firouza después de su victoria contra Diliren. Con la sombra de Magnus. Vuelva a molestar con lo de Magnus. El disfraz del campeón del mundo va a ser difícil de llevar. Fíjense, cuando habla con la sombra de Magnus significa que reconoce de que Magnus Carlsen es el mejor del mundo. Lo está declarando en la entrevista. Y cuando habla del disfraz del campeón del mundo, disfraz es una apariencia de algo que no se es, que no es. Es decir, yo me disfrazo de algo, de un personaje que en verdad no soy. Pero eso de disfraz suena como a carnaval, como un payaso. Va a ser difícil de llevar. Con la sombra de Magnus, el disfraz del campeón del mundo va a ser difícil de llevar. Y el otro comentario desafortunado, seguro que es un campeón mundial más fácil que Magnus. Entonces yo tengo aquí el comentario de un compañero ajedrecista del WhatsApp de entrenadores de la asociación de ajedrez del estado de Nueva Esparta, Cajedrené. El cual dice lo siguiente. Lo ilógico es que Firousa, en el candidato, tuvo la oportunidad de clasificar. Pero no estuvo ni cerca. Estuvo en la parte inferior de la tabla. Entonces, ¿por qué se burla del chino, del tipo, de Diliré? Porque nosotros pudiéramos decir, ajá, te estás burlando de Diliré. Y que le ganaste. Pero tuviste tu oportunidad en el torneo de candidatos y no la aprovechaste. Lo que pasa es que los muchachos no piensan nada de eso, absolutamente nada. Los muchachos no se la mantienen... No se la mantienen, ¿cómo se dice? Evaluando las consecuencias de las declaraciones. Ellos lanzan lo primero que piensan sin... De una manera muy imprudente. Poco elegante. Bastante cruel y dolorosa. Como decir, ajá, están en un bajo nivel, Nepo y Diliré. Lo que pasa es que ellos vienen desgastados del campeonato mundial y las líneas las tienen todas descubiertas. Pero esos hombres necesitan su tiempo. Lo que pasa es que son profesionales. Y no pueden estar rechazando invitaciones del Grand Chess Tour. Porque viven de las EDRES, sencillamente como ese. Ese es su trabajo, su profesión. ¿Cómo puedes decirle a los patrocinantes o a los organizadores de un evento o de un país? Decirle, no, no, mira este... Vamos a aplazar, a posponer ese torneo para la semana entrante para que me eches a descansar. No. Eso estaba ya organizado según las condiciones que se dieron en la sede de ese evento. De ese torneo que reúne un buen dinero. Todos cobran. Entonces no, no se podía rechazar. Pero iban en unas condiciones con bastante hándica en contra por lo ya antes explicado. Porque prácticamente no han podido parar. Vienen de jugar un muy parejo campeonato mundial. Y las líneas las tienen descubiertas. Entonces como va a venir un muchachito como la iglesia firusa. A declarar. Habiendo tenido la oportunidad en su momento en el torneo de candidatos. Creo que fue 2022, ¿no? De aspirar al título mundial como te pones a hablar. De que un disfraz como una apariencia como si no fuera merecido. Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir. La era Magnus se acaba porque así lo decidió el jugador. No hay era Magnus. Al menos de que el jugador lo reconsidere. Es un futuro. Pero por los momentos él no quiere someterse a esa presión. Porque Magnus Carlsen, como lo estuvimos estudiando en estos videos y en el material que nos llega. Considera de que no siempre en las partidas clásicas gana el mejor. Sino el que ha estado mejor preparado con un buen equipo de trabajo. Que le prepara las líneas alternativas importantes. Para jugárselas en las partidas clásicas. Entonces, que son líneas forzadas que son difíciles de evitar. Y Magnus y, por ejemplo, Nakamura, por ahí, estuve viendo que estuvieron jugando un antiapertura ahí. A3, A6, una cosa loca. Como, es como una protesta, pues. Una protesta porque, vuelvo y repito. Consideren de que hay jugadores de que pueden estar favorecidos porque en verdad fueron bien preparados. Pero eso es culpa de los participantes, de los jugadores. Todo lo contrario. Eso más bien enriquece la teoría de apertura y las técnicas de A3. Eso más bien enriquece y le da vida en... Le da vida a... Como un avance, como evolucionando... Las aperturas y entrando en terrenos inexplorados. Eso es lo que producen las preparaciones. Y yo lo veo positivo. Yo lo veo positivo. Porque si el ajedrez de ahora, a raíz de tantas investigaciones y preparación previa, antes de torneos o matches... Ha mejorado en cuanto a la jugada y el nivel técnico del juego en sí. Es muy egoísta de mi parte, privar al mundo entero, siendo yo malmo, por ejemplo... De mi participación, solo porque me molesta de que al contrario, que lo considero inferior a mí... Le hayan preparado una buena línea que en verdad yo pueda perder en la partida. Entonces la igreja es lo que está regresando al caso de la igreja y finalizando, ¿no? No hay que darle más largas a las cosas. En los torneos de competencia, hay mucha guerra psicológica también. El componente psicológico es muy importante. Y estos jugadores que son profesionales, con un buen equipo de trabajo... Que si han tenido un mal torneo, lo puede tener cualquiera. Que si Din y Nepo han tenido un mal torneo en Rumanía... Eso le puede suceder a cualquiera. Estoy seguro que Nepo va a recuperar su nivel. Una vez que descanse y revise... Revise sus juegos y sus aperturas y sus partidas... Nepo va a retomar el nivel, el sitial de honor que le corresponde. Y Diliren seguramente va a mejorar también. De pronto van a regresar a aperturas que ellos jugaban antes. De pronto regresan a la catalana, qué sé yo. Pero por los momentos, los hombres lo que están es cumpliendo un compromiso... Ya establecido con la organización del torneo de Rumanía... Que yo pienso que ya pasó el día de descanso y hoy se reanuda. Se reanuda. O sea, vuelve otra ronda. Estaremos pendientes de qué va a suceder. Entonces, como conclusión... Fue eso de decir, llevar el disfraz de campeón del mundo es una apariencia como no merecida. Habiendo tenido la oportunidad de desalojar del sitial de la clasificación... A Nepo, Diliren, en un torneo, pero no lo hiciste. Y ahora te pones a llamar payaso con lo de disfraz y esas cosas. Y a decir de que... El chino es más fácil que Magnus. Magnus ha dominado la élite por mucho tiempo. Pero vuelvo y repito. Magnus puede tomar el control de su vida y él puede decir... Bueno, hasta aquí llegué y doy por finalizado este ciclo. En lo que respecta a las partidas clásicas. Punto. Y no existe Magnus. O sea, les duela o no. El campeón del mundo es para China, Diliren. Y el subcampeón del mundo es Ian Neponietti. Que en verdad ha tenido brillantes actuaciones. Que ha estado ya muy cerca de la meta de ser campeón del mundo. Pero se han dado circunstancias, por ejemplo, a esa famosa partida A12. Que tenía que hacer un movimiento de alfil, me estuvieron diciendo. Alfil A3, una cosa así, no me recuerdo bien. Y no la vio y cometió errores y terminó perdiendo. Y eso fue muy doloroso. El dolor del jugador se ve en la mesa. Doblado, arrecostado, apoyado en la mesa. Se ve, se ve. Y la emoción de Diliren cuando quedó campeón del mundo. Que estaba conteniendo las lágrimas. O de pronto se le habrán escapado algunas lágrimas. Colocándose la mano izquierda. En su rostro. Esa parte humana. Y de guerrero, de lucha. De ir siempre detrás del marcador. Hasta que por fin igualaba. Detrás del marcador igualaba. Hasta que por fin, cuando quedó por encima del marcador, es que obtuvo el título. Eso es de gladiadores. Entonces, cuando uno es profesional. Ahora voy con la recomendación. Un jugador profesional. O un jugador de torneos, de alta competencia. Y sale un muchacho. O un inmaduro. Viejo. Porque hay viejos de cara que son inmaduros. Hombres viejos que les encanta la burla. Y con la burla. Meten la púa. Buscando desestabilizar. O sacar de las casillas. Al otro jugador. Haciendo ver. Tú lo que tienes es un disfraz. Tú no eres el campeón del mundo. O tú eres mucho más fácil. Tú no pesas como campeón del mundo. Tu participación es como un jugador más. Pero soy el campeón del mundo. Y era deliriente. Guste o no. Mira, así que de último. Como en todos los torneos que siguen ahora. El título mundial fide. Lo tengo yo. Ustedes quieren. Este título que yo. Ostento. Vengan por mí. En el torneo de candidato. Y clasifiquen. Porque siendo campeón del mundo. Ya tengo asegurado. Por lo menos mínimo. La bolsa. Al segundo lugar del match. Para el próximo ciclo. El próximo match del campeonato mundial. Ya la tengo asegurada ya. En mi condición de campeón mundial. Para. Para dónde va ese dinero. Para mi familia. Para mi futuro. Para lo que yo quiera. Y recibo. Y recibo. Y recibo. Y recibo. Honores. De personas que en verdad. Si le dan su puesto. A la persona que se ha esforzado. Durante toda su vida. Desde niño. Y logran finalmente. Obtener el título. Es más. Firuza. Ha sido muy inestable. De pronto gana en 5. En fin. Y de pronto se cae. En el torneo de candidatos. O fue al revés la cosa. No me recuerdo bien. Muy inestable. Magnus era más completo. O es más completo. Más estable. En todos los aspectos. Y tiene un sentido oposicional. Muy interesante. Ustedes quieren ver. El estilo de. De Carson jugando clásica. Miren a Fabiano Caruana. Que está ganando el torneo de Rumanía. Para mi. Caruana. Es el jugador. Que más se le parece. En el estilo. Y la forma de jugar. Cansando a los rivales. En partidas muy extensas. Muy largas. Yo creo que Fabiano Caruana. No es lo más cercano. Que pudiéramos ver. A un. Magnus Carlsen. Retirado. Retirado del torneo. De las clásicas. Porque Magnus. Se sigue divirtiendo. Con la edad. Se sigue jugando. Gualizó. Gualizó. También un tremendo jugador. De pronto saca guadas. Que parecen. Muy extrañas. Muy extrañas. Pero es muy característica. De su estilo. Y de la personalidad. De Gualizó. Calcula. Calcula. Y ve bastante lejos. En verdad. Y bueno. Y así hay jugadores muy buenos. Y viene la camada. De jugadores jóvenes. Que. Que en verdad. Van a dar mucho que hacer. Y bueno. Son el futuro. Entre ellos. El propio. Lidera de Zafirousa. Adusatoro. De Ubequitán. Está. Los hindúes. Los indios. De ustedes los conocen. Pragananda. Nijel Sarín. Eri Gaisi. Y hay otros más. Que no recuerdo. En este momento. El Viti. Hay muchos jugadores. Buenísimos. De la India. Del país más poblado del mundo. En este momento. La India. Superando a China. Entonces. Lidera de Zafirousa. En verdad. No. No entiende. Que cuando. Tú emites. Una declaración. Ya tú no puedes recoger. El agua derramada. Está como. Hanisman. Prácticamente. Empureció a Cárcel. Y cuando. Hanisman. Derrota a Cárcel. En Miami. Dice. El ajedrez. Habla por sí mismo. Y es que. En verdad. Podría tener razón. El ajedrez. Habló por sí mismo. Ahí estuvieron. Las jugadas. Ahí tuvieron. Las piezas. Ahí se dio el juego. Pero sonó. Como un poco pesado. De su parte. Ahora. Llamar. Disfraz. De campeón mundial. Dili Rén. Una terrible falta de respeto. Yo simplemente. Siendo Dili Rén. O siendo Nepo. Si soy un profesional. Me dedico. Mi trabajo. A las partidas que faltan. Luego. Se revisará. El calendario. De los eventos. Que podrán. Que podrían. Haber sido invitados. Descansar. Revisar. Las líneas. Nuevamente. Refrescar. Algunas. Esconder. Otras. Otras. El hecho. De que tenga. Cualquiera. Puede tener un mal torneo. No es. No es el caso. De que. Como pierdas. Una partida. Con la líder. Esa. Feroza. Entonces. Ven a este niño. Hablando. De los treintones. De muchachos. Veinte añeros. Porque ya. Creo que ya. Ya pasó los diecinueve. Para veinte años. De muchachos. Veinte añeros. Yo creo que. Va a tener que empezar. A respetar. A los treintones. Que no tendrán. La energía. De los juveniles. Pero la experiencia. En verdad. Compensa mucho. La energía. Que le sobran. A los. A los jóvenes. Que vienen. En ascenso. Bueno. Mal hecho. Liréza. Firuza. Tiene que aprender. Caballerosidad. No estamos. De acuerdo. Con esas burlas. Con el campeón. Del mundo. Ni Liré. Porque no solamente. Se está burlando. De Liréz. Sino que se está burlando. De la FIDE. Y si la FIDE. Quiso mantener. El campeón mundial. De Blitz. De rápida. Y de clásica. ¿Cuál es el problema? Ah no. Hay que cambiar el formato. Y el de clásica. Hay que fusionar. Todos los campeones. Todos los campeonatos. Hay que fusionarlos. Todos. Y. Mételos en una licuadora. Y dale. Play. Que juegan dos rondas diarias. Quería carcel. ¿Qué es eso? Si tú no quieres jugar más de clásica. Bueno. Sigue ganando. El rápido y play. Y ya está. Por supuesto que esos jugadores. De la superélite. Tienen sus grupos. ¿No? Sus grupos. Que en verdad trabaja. Y se apoya. Entre ellos mismos. Y ya no es asunto de nacionalidades. Simplemente de alianza. De alianza que hay. Entre estos jugadores. De los mejores del mundo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros. Si hubiéramos ido a la iglesia ferusa. Por ejemplo. Haciendo un ejercicio de imaginación. Estaría feliz y contento. De haber disputado el título. El título no. Perdón. De haberle ganado la partida. Al vigente campeón del mundo. Y en verdad. Eso me motiva. Seguir adelante. Fue una buena partida. Pero los apuros de tiempo. O sea. Hablar cosas técnicas de la partida. Pero no molestes al hombre. No molestes a su persona. No lo deshonres. Y no le faltes el respeto. Como diciéndolo. Llamándolo disfraz. De apariencia. Significa. Que ninguno de los terneos. Que vienen. Siguientes. No van a levantar el nivel. Sino que van a estar en caída libre. Cayendo. Está equivocado. Perú se está equivocado. Estos hombres se van a. Van a descansar. Y se van a reorganizar. Y. Yo creo que van a llegar al nivel. Que ellos tenían. Dios mediante. Listo. No sé cuánto tiempo llevo. Es suficiente ya. Suficientemente explicado. Bueno. Estimados amigos. Si en verdad. Si te pareció interesante. Mi opinión. Personal. Me responsabilizo. Por mi opinión. Puedes compartir mi opinión. O puedes estar. De pronto. No estar de acuerdo. Pero si te gustó el video. Independientemente. De la opinión que tengas. Por favor. Regálame un like. Para saber que en verdad. Caló bien. Que te gustó. Si quieres suscribirte al canal. Y ayudarme a crecer en YouTube. Por favor. Suscríbete. Estimados. Si quieres comentar algo. Y participar. Y hacer un pequeño conversatorio. En el chat. Del video. O en los comentarios. Del video. Posterior. Porque para mi. Es muy tarde. Para que lo sepan. Tengo que estar grabando. Prácticamente de madrugada. Porque. Toda. Casi toda la noche. Cuando va llegando la madrugada. Es que. Quitan la luz. Y hay como. Cuatro horas de racionamiento. Aquí en Venezuela. Y la van colocando ahorita. Ya a la medianoche. Entonces. Si quieres comentar algo. Estimado. Bienvenido sea. Puedes unirte a. A un intercambio. De opiniones. Podemos debatir. Si así lo quieres. Si así lo prefieres. Como tú quieras. Puedes estar de acuerdo conmigo. O no. Y si quieres compartir. Este video. En redes sociales. En verdad. Me harías. Un gran favor. Se les aprecia. Y se les respeta. Todos. Como debe ser. Les habló. Ernesto Rondón. Y estamos. En. Doce de mayo. Doce de mayo. Del año. Dos mil veintitrés. Y son las. Doce y treinta y siete minutos. De la madrugada. Bendiciones para todos. Estimados amigos. Que Dios los bendiga a todos. Como debe ser. Oren. Nunca. Paren de orar. Y disfruten. De lo que en verdad. Más les gusta. Yo estoy. Practicando. Tanto activo. Como entrenador. Y. Mi faceta de docente. Mi rol de docente. De muchos años. En aula. Prácticamente. Siento. Que la estoy ejerciendo. Mi experiencia. Aquí. Mi humilde experiencia. Con cada uno de ustedes. Que yo me puedo tropezar. Con personas que puedan saber. Mucho más que yo. Y me ilustren a mí. Y me den una lección a mí. De ajedrez. O de cualquier tema de interés. Que quieran abordar. Bendiciones para todos. Estimados amigos. Bendiciones para todos.